Pues tenemos ejemplos, esta supuesta consulta que se hizo respecto del Tren Maya, que no es un trenesito turístico, es un proyecto que conlleva destrucción ecológica, contaminación de los elementos dadores de vida que son el oxígeno, el agua y la tierra, el despojo, no se está escuchando a los pueblos indígenas como se dijo en esas consultas simuladas, entonces eso es un ejemplo. Y lo que se va a hacer con ese Tren Maya, que le llaman progreso y que le llaman beneficio para los pobladores, un ejemplo muy claro lo podemos ver en lo que sucede en Cancún, Playa del Carmen, todo lo que le llaman la Riviera Maya, donde los únicos que se han visto beneficiados son los empresarios y los pueblos han sido despojados, están abandonados, están en el alcoholismo, en la drogadicción, llegaron las mafias, todo lo malo está allí. Entonces eso es un ejemplo clásico, históricamente no estamos mintiendo, históricamente eso es lo que sucede con esos proyectos, como pueblo no podemos permitir eso, entonces debemos de parar y eso es un ejemplo de por qué no tenemos confianza en esto. ¡Suscríbete al canal!